Al entrar a este video acabas de caer en una maldición de hackers, si tu en este momento no le dejas tu like a este video y te suscribes con la campanita activada, en todas tus partidas se van a unir molestos hackers. Ya por fin hoy es el día, hoy salgo de prisión, pero ¿dónde está Legolas? Ya se tardó, debería haber estado aquí desde hace rato. Oh, ahí viene. Ya estoy aquí Rodney. Perfecto, Legolas, el día de hoy salimos de prisión y lo mejor de todo es que el día de hoy vamos a completar nuestra venganza. ¿Qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a robar el legendario diamantito de Yelbre, ¿qué opinas? ¿Otra vez? ¿El diamantito que planeamos robar hace 10 años? Sí, sí, ese mismo por el cual terminamos aquí adentro, pero bueno, el día de hoy nos vamos a vengar. ¿Estás seguro? No tanto, la verdad es que ya no quiero regresar a este lugar, pero si todo sale bien nos vamos a volver millonarios. Bueno, bueno, entonces, ¿pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues recoge tus cosas, ya vámonos de prisión, la verdad es que estoy muy contento por ver a mi familia. Así que bueno, te veo en la entrada de la prisión, ¿ok? Sí, 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 déjame ir por mi peluche primero, que sin él no puedo dormir. Ya ronda, ya ronda, ya tengo todas mis cosas listas, ya es hora. Perfecto, yo también ya tengo todo. Ay, adiós prisión de Yelbre, fue bueno estar aquí unos cuantos años, pero espero ya no volver nunca. Voy a extrañar esos partidos de fútbol donde te ganaba siempre. Pero eso siempre era por suerte, vámonos, vente. Ay, adiós prisión de Yelbre, por fin somos libres. ¿Estás listo para la venganza, Legolas? Estoy listo para la acción. Muy bien, vamos a robarnos un carro, ¿qué te parece? Mira, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Oh, sí, 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 lo veo, lo veo. Ey, Legolas, tengo... Oh, muy buen auto, ¿eh? Súbete. De hecho es un Lamborghini, vámonos, es muy veloz. No, pero sí sabes manejar, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, Legolas, tengo un plan. Primero que nada, tengo una zona en la cual nos podemos refugiar y también vamos a tener armas gratis, ya que, bueno, esa zona es de un amigo que tengo desde hace muchos años. De hecho es la base criminal que está debajo del volcán. Pero Rodney, la vez pasada que estuvimos ahí, me peleé con tu amigo, ¿no lo recuerdas? No, no, ya está todo bien, no te preocupes, supongo que ya te habrá perdonado. Seguramente ya se olvidó después de 10 años, ¿no? Sí, ven, Legolas, aquí te puedes cambiar tu ropa y aquí tenemos las armas que necesitamos. Espera, ¿qué dijiste? O sea, ¿me puedo cambiar mi ropa? Sí. ¿Me puedo quitar esta cosa naranja fea que traigo encima? Sí, sí, cámbiate tu ropa. Rodney, tenía 10 años sin verme como era. Madre mía, te ves bastante guapo, ¿eh? Me gusta mucho tu atuendo. El chico Galaxy y el chico dorado regresan a la acción. Muy bien, Legolas, aquí detrás, como puedes ver, tenemos armas, tenemos una escopeta y una pistola y yo creo que con esto es suficiente para robar el museo. Pero, pero Rodney, ¿estas armas no son tan buenas? ¿Están feas? Yo creo que sí son buenas, la verdad, pero tienes razón, creo que no son suficientes armas. Eh, creo que deberíamos robar una tienda de armas, ¿qué dices? Pues sí, estas armas no creo que sean suficientes para poder robar ese diamantito. Yo necesito una bazooka. De hecho, yo también necesito una bazooka. Perfecto, súbete al hamburgén y vamos a robar una tienda de armas. Algunos centímetros más tarde. Muy bien, Legolas, estamos de suerte ya que muy cerca de aquí hay una tienda de armas. De hecho, está aquí enfrente. Rodney, atrás de ti, atrás de ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allá atrás hay una tienda de donas, tengo hambre. Pero primero necesitamos las armas, me asustas. Bueno, está bien, vamos a hacer lo que tú dices. No haga ruido. ¿Vas a entrar? ¿Vas a galasear? Y vamos a robar todas las armas que podamos, ¿ok? ¡Ufres! ¡Ya ha tomado! Rodney, ¿no hay nadie? ¡Uf, no hay nadie! ¡Perfecto, agarra todas las armas que pueda rápido antes de que venga la policía! La bazooka, la bazooka, ¿dónde está? ¡Aquí hay una bazooka, Rodney! ¡Ya tengo una bazooka! ¡Yo también ya tengo una! ¡Rápido, agárrate lo que puedas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Legolas, corre, corre, corre! ¡Súbete al carro! ¡Ah! ¡Yo me voy! ¡Ya estoy contigo, ya estoy contigo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Mmm, perfecto! ¡Eso estuvo muy bien! ¡Oh! Creo que tienes mucha razón, ¿eh? A mí también ya me dio hambre. Vamos por unas donas. Unos momentos después. Muy bien, quédese con el cambio. Muchas gracias, buen hombre. Eh, Legolas, aquí tienes tu dona. Rodney, esta no es de chocolate, esta es de fresa. ¡Yo te pedí una de chocolate! ¡Cállate y cómetela! Pobrecito Legolas, nunca pudo tener su dona de chocolate F en el chart XD. ¡Legolas, ya es de noche! Muy bien, no hables tan fuerte, no quiero que el señor de las donas nos escuche, pero... Llegó el momento de robar el museo. ¿Qué dices? ¿El museo? Sí, vamos a robar el diamantito legendario. Si lo logramos robar y lo vendemos, nos vamos a ser millonarios. Sí, es cierto. Bueno, pues, ¿qué esperas? ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Muchas gracias por las donas, señor! ¡Hasta luego! ¡Adiós, adiós! ¡Sube, Legolas! Muy bien, hoy es una muy bonita noche como para robar un museo y un diamantito legendario. Uy, un helicóptero, hay que tener cuidado que no nos vean. Muy bien, te voy a comentar el plan para poder robar el museo a la perfección. Si recuerdas, hace unos años que intentamos robarlo, pues nos salió bastante mal, pero ahora el plan es 100% seguro y nos va a salir muy bien. De hecho, ya venimos bastante equipados, ya tenemos mejores armas que la vez pasada. De hecho, sí, eso es un punto a favor de nosotros. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser subirnos al techo, vamos a colocar unas TNTs y vamos a hacer un agujero enorme por el cual vamos a entrar. Y tenemos que tener mucho cuidado, Legolas, porque hay un montón de trampas y hay muchas alarmas de seguridad que si las activamos van a llamar a miles y miles de policías. ¡Ey! Ese tipo qué misterioso. Pero oye, Rodney, ¿ya cerraron el museo? ¿El museo ya está cerrado? Sí, 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 el museo me parece que ya cerró. De hecho, creo que esa persona que iba por ahí era el encargado del museo. Muy bien, rápido. Bájate, tenemos que colocar las TNTs en el techo. ¡Oh, Legolas! ¡Tengo malas noticias! Hay dos criminales aquí. ¿Dos criminales? ¡No, Rodney! ¡Nos están apuntando! ¡Esperen! ¡Venimos en son de paz! ¡Nosotros también queremos robar! ¡Espero que no roben el diamantito legendario que necesito! ¡Ya lo rompieron, Rodney! ¡Hay que apurarnos, hay que apurarnos! ¡Entra, entra, entra! ¡Ya lo rompieron! ¿Dónde está el diamantito? ¡El diamantito está estirado! ¡Voy por él, voy por él! ¡Oh! ¡Aquí está el diamantito! ¡Madre mía! ¡Ese es el museo! ¡Lo está robando, lo está robando! ¡Ya lo tengo! ¡Perfecto! ¡Ya tenemos el diamantito! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Rodney! Legolas, tenemos que activar las trampas para salirnos de aquí. Rápido, rápido, rápido. ¡Activo está, activo está, activo está! Legolas, ¿podemos robar unos cuantos huesos de dinosaurio y vendelos en el mercado negro? ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡No vayas a activar las alarmas! ¡Perfecto, perfecto! ¡Oh! ¡Vámonos, vámonos, rápido! ¡Ya se abrió las puertas! ¡Corre Legolas, córrele! ¡Aquí hay un deportivo! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Vámonos, que atrapen a esos tipos! ¡Que no nos atrapen a nosotros! ¡Woo! Rodney, pero ya que tenemos el dinero, ¿qué tenemos que hacer con él? Eh, no sé. Primero tenemos que ver en dónde vamos a vender el diamantito. ¡Y ya somos millonarios, Legolas, por fin! ¡No puedo creer que después de 10 años en la prisión esto se esté volviendo realidad! ¿Ya me voy a poder comprar el coche que quiero? ¡Yo también, yo también! ¡Perfecto, perfecto! ¡Venga, vamos a dejar todo y tenemos que escondernos porque seguramente la policía ya esté ahí en el museo y esté buscándonos a todos! Pero, lo que más gusto me da es que posiblemente esos dos tipos se quedaron como carnada y los policías se los llevaron. ¡Ay! Creo que Legolas se va a poner muy, pero muy feliz. Ya logré vender el diamantito legendario, conseguí millones y millones de dólares. ¿Y dónde está su casa de Legolas? ¡Oh! ¡De hecho, ahí está! ¡Hola, Legolas! ¿Cómo estás? ¡Hola, amigo! ¿Qué es eso? ¿Te gusta mi supercoche? Me lo compré porque te tengo una noticia. Logré vender el diamantito legendario. ¿En serio? ¿Y te compraste este coche con ese diamantito? ¡De hecho, este coche es como si hubiera comprado un chicle! ¡Somos superultramillonarios, Legolas! Espera, espera, espera. ¿No me has dado mi parte? ¿Dónde está mi parte? Pues te voy a dar tu parte ahorita mismo. Ah, ¿en serio? A ver, dámela. Toma, Legolas, aquí te dejo 100 millones de dólares. Espero que los disfrutes. ¿Con esto también voy a poder comprar un coche como el tuyo? ¡Te vas a poder comprar miles de coches como el mío! ¡Somos millonarios, Legolas! ¡Yay! ¿Robbie, ya viste lo que está pasando en la tele? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acaban de decir que dos personas fueron atrapadas robando el museo. ¿Sabes qué quiere decir? ¡Que somos libres! Sí, o sea, que ya atraparon a las dos personas. Eso quiere decir que no nos van a cachar nunca. ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos a ver la tele! Los dos criminales que hace una semana robaron el museo el día de hoy ya fueron encarcelados. Aún se sigue investigando en dónde podrían estar las reliquias del museo como la máscara del faraón y el diamante legendario. ¡Ay, Legolas! ¿Y tú qué vas a hacer con todo tu dinero? He estado pensando que lo primero es comprarme un coche como el tuyo. Y también, este, bueno, pues, quiero comprarme una casa. La verdad es que yo también me quiero comprar una mansión y más coches. Y, no sé, quiero ayudar a los perritos de la calle y a los niños sin hogar y todo eso. Pero, eh, tengo mucha hambre. Primero vamos a comer unas donas. Pero recuerda que a mí me gusta el chocolate. Muchas gracias, señor. Gracias por la dona. Toma, Legolas, tu dona de chocolate. Gracias. Esta vez no te equivocaste. Rodney, he estado pensando y es que la verdad, el último robo nos salió bastante bien. Y creo que es momento de decirte que, bueno, quiero seguir robando más para seguir siendo millonario. ¿Qué? Legolas, pero la avaricia es muy mala. Creo que con lo del diamantito ya somos bastante millonarios. Les necesito más dinero. Muy bien. ¿Te parece si ahora robamos químicos que podríamos venderlos por millones en el mercado negro? Sí, sí, sí. Me parece excelente. Pues, muy bien. En el canal de Legolas vamos a subir un video robando lo que vendría siendo la fábrica de químicos aquí adentro de Gailbreak. Si quieren ver ese video, les voy a dejar acá abajo en la descripción el canal de mi amigo Legolas y el video para que lo vayan a ver. Pues, bueno, doraditos. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, los quiero invitar a que le dejen su like a este video. Y obviamente también los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones si es que son nuevos aquí en el canal. Díganme acá abajo en los comentarios si este tipo de video les gusta para hacer más videos con mi amigo Legolas. Vayan a ver la segunda parte de este video en el canal de Legolas. Lo van a tener acá abajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, ya lo saben. Yo soy Rodney Roblox, el Chico Dorado. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.